Hola y muy buenas queridos amigos pues vengo a comentarles que el actor Mark Hamill que le da vida a un personaje que muchos conocemos y es más bien Luke Skywalker bueno este actor se disculpa ante una serie de críticas que en entrevistas anteriores como no sé si vieron en mi página de Facebook ahí publiqué una entrevista en donde Mark Hamill está diciendo que el Luke Skywalker de Star Wars el episodio 8 de The Last Jedi no es el que esperaba pues el día de hoy este actor se acaba de disculpar vía Twitter y lo que publica en su Twitter es Lamento haber expresado mis dudas e inseguridades en público, las diferencias creativas son un elemento corriente en cualquier proyecto pero normalmente se mantienen en privado dijo el actor en su página de Twitter bueno, supuestamente después de que el actor vio la película porque dicen que acaba de ver la película acaba de cambiar totalmente su opinión sobre la cinta bueno amigos, pues aquí lo tienen esta noticia sobre Mark Hamill y Luke Skywalker que acaba de cambiar su opinión, le acaba de cambiar la opinión que había dado sobre la película de The Last Jedi bueno, hasta la fecha estamos enterados de que la película de Star Wars The Last Jedi ha recaudado en todo el mundo cerca de 800 millones de dólares según el portal especializado Box Office Mojo pues esta película en lo personal me gustó pero a la vez no me gustó y creo que mi opinión quedará mejor en otro video haciendo un review de la película que no lo había hecho pero pues es así amigos, como al parecer la empresa ganó desde otro punto de vista la empresa ganó desde un punto de vista quizá él si le gustó realmente el personaje pero la primera opinión es la que cuenta bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado si fue así regálame un gran batipulgar arriba no te pierdas las noticias en mi página de Facebook puedes encontrarme como Wilter hay una página con 2000 y tantos suscriptores pues es la otra de 500 me gusta porque hubo ahí un pequeño inconveniente pero esa es la página oficial por ahora pues es así amigos como tenemos esta noticia el día de hoy si te gustó el video regálame un gran batipulgar arriba apóyame compartiendo ese video suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes y bueno amigos este fue un video hecho por Wilter y sin nada más por el momento soy Wilter hasta la próxima